El Balomano Ciudad Algeciras jugará este sábado a partir de las 19 horas ante Maracena, en el que será la despedida ante su afición de la actual campaña. El horario está impuesto por la Federación y todos los equipos implicados matemáticamente en el ascenso o descenso juegan el sábado a las 19 horas, coincidiendo con el Algeciras Club de Fútbol. Los algecireños tienen por delante el choque de esta semana y el último de la Liga frente a Monte Quinto, fuera de casa y precisamente dos de los equipos de la zona baja de la tabla. Y el senior femenino del club balomano Ciudad Algeciras jugará en Palencia la fase de ascenso a división de honor del 13 al 15 de mayo ante las locales de Fuentes Carrionas, Palencia, Vigo y Covadonga. Ya se sabe que el primer partido será precisamente ante las locales de Fuentes Carrionas a partir de las 18 horas, el viernes día 13. Al día siguiente se enfrentarán a las asturianas de Covadonga a las 20 horas y el domingo ante Vigo a las 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.